Cuadran todos ya. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Gear Falcon tratando de irse. That's the one. Ahora lo dominen los primeros. 150 metros. That's the one. Un cuerpo al frente. Para el segundo se coloca la parte de afuera. Fight for Rax. A medio cuerpo. Body Dock. Adelanta la parte de adentro. En mitad de la primera curva. En la delantera. That's the one. Despega cuerpo y medio. Fight for Rax. Mantiene el segundo lugar. A medio Body Dock. Al tercero. A uno en el cuarto. Gear Falcon. Entrando en la recta lejana. Sigue en la delantera. That's the one. Mantiene cuerpo y cuarto al frente. Fight for Rax. Le presiona afuera ahora en el segundo lugar. A dos cuerpos. Body Dock. Para el tercer lugar. Cuatro cuerpos más atrás. Hay una lucha. En esa batalla. Está el ejemplar. Trost in Ross. Que ahora pasa al cuarto lugar. El quinto. A solamente el pescuezo. Es de Power Hall. Van ahora a los últimos 400 metros. Y Fight for Rax. Se despega en la delantera. Con no menos de tres cuerpos. Trost in Ross adentro. Pasa el segundo a uno. Body Dock para el tercero. Aquí en los 200 metros finales. Fight for Rax por un cuerpo. Body Dock ataca la parte de afuera. Aquí Vindication Ailey. Pasa el segundo adentro. Pero Fight for Rax. Ya tenía el triunfo asegurado. Gana por un par de cuerpos. Vindication Ailey al segundo. El tercero es de Body Dock. El resto atrás con Indian School. En el último lugar. El tercero es de Body Dock.